Música Decidí estudiar diseño gráfico Y pues eso fue lo que me dio las bases, digamos, de toda esta estructura, de todo este mundo, de todo este imaginario del arte Que puedes ir desde un figurativo hasta un abstracto Y pues de hecho yo empecé haciendo cosas figurativas, cuerpos, desnudos, pero pura línea Pero siempre había como un abstracto atrás, ¿no? Como un fondo muy abstracto Y decidí por quitar el trabajo figurativo y ya me dediqué totalmente al abstracto Y bueno, el tener, digamos, ya las bases del diseño gráfico Pues creo que te da esa estética, esa composición Por ejemplo, con esta pieza pues me he divertido mucho, ¿no? Porque solamente he dejado que todo fluya La pieza que me tocó es la lámpara muy clásica, que le llaman la alcachofa Creo que más bien los rasgos de esta pieza O sea, refiriéndome a la lámpara Es como intentar pensar un poco en el autor Y cómo a lo mejor bocetó, cómo a lo mejor la dibujó Y tomó de la naturaleza algo tan básico como la forma El círculo, la línea, la luz Todos esos aspectos que también de los cuales también yo me baso mucho Yo a veces ando viendo piedras y las texturas Y los colores, las formas Y todo eso hace que también mis piezas parezcan un poco también orgánicas Y bueno, en realidad la abstracción pues es más difícil Hacerla a la par con algo tan figurativo Entonces más bien mi pieza dejé que fluyera Que fuera como un poco más espontánea Si tuviera como esos rasgos tan característicos de la forma de esta pieza De esta lámpara Entonces no es tan figurativa Porque yo creo que no hay que haber como una simbiosis Como una relación entre ellas Pero a la vez totalmente separadas Hay muchas líneas Traté de cuidar eso en la pieza La técnica en realidad es acrílico sobre tela Digamos que es mixta porque también pues uso el grafito Y un poco de oro a veces Pues empiezo a mezclar cosas Yo creo que me baso mucho en el accidente En la prueba y el error de la pieza Y esos mismos rasgos tan orgánicos Son los que me van llevando a generar, a crear El diseño interior también pudiera ser muy frío O muy tajante Y decir, no, bueno, esta pieza ni siquiera tiene que ver Con cierta atmósfera del diseño Y bueno, esto te anima a que puedas crear más Puedas seguir trabajando en esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!